Mira, estaba caminando y me encontré esto por aquí, donde tú puedes comprar gyoza, 36 piezas, por solamente mil yenes, te atienden las 24 horas, se abre sola la puerta y como podrás ver aquí, la forma de poder conseguir tu gyoza, en paquetitos con tus líquidos que son para darle sabor a cada 20 yenes, uno cada uno te cuesta 200 yenes, así viene el paquetito donde vienen 36 piezas ve, qué interesante, también tienes tus bolsitas y así es como tú puedes comer tranquilo ya vienen aquí todas congeladas para que tú las lleves a tu casa y mira, así es como hacen, como tienes que hacer la compra ahí te está diciendo qué tipo de bolsa tienes que llevar y solamente entran mil yenes en los tres paquetes, dos tipos de gyoza con el relleno abres tú tu bolsa o llevas tú cajita depositas mil yenes en esa cajita que está allá en esa cajita que está allá, depositas mil yenes y te llevas lo que te están explicando aquí depositas el dinero no hay cambio, solamente depositas mil yenes y puedes echar solamente billetes es la única forma, si tienes algún reclamo que hacer, puedes hacerlo a este teléfono o a este bien, qué fácil y rápido comprar algo para comer si tienes hambre en la madrugada, en la noche, a cualquier hora, verdad espero que te guste el video, compártelo quizás a otras personas también quieran comprar así y no saben dónde ir pero en todo Japón se encuentran estas tiendas, 24 horas